¡Guau, Mer! ¡Están quedando tan bonito el arbolito de Navidad! ¡Sí! Con sus esferas, su escocha, sus luces... ¡Qué bonita es la Navidad! ¡Sí! Y más porque es ahí donde pones los regalos. Y esta Navidad te di muchos. ¿Pero tú ni crees en la Navidad? No, pero creo en los regalos. A ti solo te importan los regalos. Si tantos regalos quieres, te hubieras portado bien todo el año. Pero que no te vaya a escuchar Santa Claus, amor. Porque si yo caigo, tú vienes conmigo. ¡Oye! Eso no es justo. Yo me porté bien todo el año. Y además, esta Navidad, a mí me toca poner la estrellita de Navidad. ¡Sí! Pásamela, por favor. Está en la caja. Mmm... La caja está vacía. ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo que vacía? Sí, no hay nada. Deben estar por ahí. ¿Cómo crees? A ver, no me digas mentiras, Nav. ¡Es la primera vez que digo la verdad! ¿Eh? ¡Ya sé! ¡Está... ¡Está volando! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está volando? No la veo. ¡Ay, ya está! ¡Allá arriba! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora! ¡Ya se va! ¿Por qué? ¿Por qué te van? ¿Por qué? Si no hay estreña navideña, ¡no abre regalos! ¡Ah! ¡Mar! 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 La estrellita de Navidad se fue y le quitó todo el color a la Navidad y con ella mis regalos! ¡Sí! ¿Tú solo te preocupas por tus regalos? Pues ese es el sentido de la Navidad, dar regalos a Mer. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso está mal! ¡Ah, sí! ¡Pues demuéstrame lo contrario! Cuando encuentre la estrellita, te lo demostraré. La Navidad es más que regalos. ¡Ayúdame! Yo voy por allá, y tú vas por allá, y lo buscamos. ¿Te parece? Sí, y si yo la encuentro primero, va a ver. ¿Para qué se escapa? Ah, yo la busco. Voy a ver por acá. A ver si la encuentro. No la encuentro. ¿Dónde estará? No la encuentro por ningún lado. Debe estar por aquí. ¡Hola, Mer! ¡Hola! ¿Qué estás buscando? Una estrella para adornar ese simple arbolito. ¿Te refieres al arbolito navideño? Sí, ese árbol de plástico lleno de chucherías que tanto le gusta a Mor. No, niño. No son chucherías. Todo tiene un significado espiritual. El arbolito de Navidad es muy importante. ¿En serio? ¿Tú qué? Peludo dice que no te cuente por qué es importante, que no merece saberlo. ¿Cómo que no te permiten que me lo cuentes? ¡Cuéntamelo! ¡Ayúdame! ¡No, Peludo, otra vez! ¡No! ¡Mira! ¡Peludo, por favor! ¡Déjame contártelo al niño! ¡Sí! ¡Vamos, Peludo! ¡Déjalo! ¡Está bien! ¡Dice que te puedo contar! ¡Sí! Mira, en la antigüedad, el árbol navideño simbolizaba vida. ¿Por qué? Si en todos lados es de plástico. Mira, porque en los lugares fríos, con mucha nieve, mucha nieve y lugares blancuzcos y grises, el árbol de Navidad dentro de tu hogar da la sensación de calidez, la vida. Y aunque sea de plástico o sea natural, sirve para darnos cobijo. El arbolito navideño siempre ha sido una fuente dadora de vida. Purifica el aire. ¡Oh! Da refugio a los animalitos de bosque. ¿Como Peludo? Sí, también le dan sombra. Nos dan sus frutos y alimentos. E incluso su leña. La podemos utilizar para calentarnos. Oh, y yo que pensé que solo protegían los regalos de las mascotas o de las cosas que pasan por mi casa. No, niño. El arbolito, además, cuando es adornado con esferas, el árbol navideño es por sus frutos. Y las luces nos representan el calor que puede producir su leña. Es algo mucho más amoroso. El árbol reúne a la familia, nos da alegría, llena de amor nuestros hogares cuando el clima es más frío. Y nos da esperanza. Y también nos da crecimiento. ¡Wow! Gracias. Ahora ya entendí. Te quiero, arbolito. Eso me agrada. Pues te ayudaré a seguir buscando la estrella. Me iré por acá para ver si la pueden encontrar. ¿Te parece? ¡Sí! Ya parece que tu arbolito cobró vida. Sí. Ya entendiste cómo funciona. Eso me agrada. Pero hace falta la gran estrella. Sí. La buscaré, niño. Gracias. Ahorita nos vemos. ¡No, no, no! ¡Tú cae! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bueno que se fue ese peludo! ¡No! ¡No! No está por ningún lado. No está por ningún lado. ¡No está! ¡Ah! Ay, Mer, sigo sin encontrar la estrella. Sí, el arbolito ya se puso verde, pero sin la estrella no están mis regalos. ¡Rayos! Ay, tú te sigas interesando solo en los regalos. Pero sí es cierto. Todo está gris. Eso significa que sigues sin creerlo en la Navidad. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. ¡Seguí buscando la estrella! Sí. Ay, creo que ya sé quién la puede tener. ¿O quién nos puede ayudar? ¡Me javaí por alguna ayuda! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Hola, Mer! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Tu hermana me dijo que viniera a apoyarte. Sí, es que busco una estrella para adornar mi arbolito. ¿Al arbolito navideño? ¡Sí! El arbolito navideño no solo se adorna, Mer, se llena de pequeños encantamientos de abundancia. ¿Abundancia? O sea, dinero, dinerito para mis regalos. ¡Sí! Abundancia en general, pequeño saltamonte. Como cuando pones esas pequeñas piñas en sus ramas. Esas piñas simbolizan la unidad familiar. Todos sus piquitos están cercas, como lo está tu familia. También la herradura que pones en los tallos son sinónimo de la buena suerte. ¡Buena suerte! ¡Me gusta la buena suerte! Muy bien, sí, 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 niño. Y si tú no tienes un árbol natural en casa, puedes llenarlo de elementos naturales, como el musgo, el heno, que representan la madetiela. Ponle velas alrededor, porque su luz y su aroma atraen la magia de la Navidad. ¡Me gusta el calorcito que dan las velas y la chimenea! Mira, mira, ahora la escarcha navideña también tiene un significado, pues representa el intebrantable lazo familiar. Y las guirnaldas que ponemos en la puerta de los hogares o en cualquier lugar que lo pongas, es para que proteja tu casa de cualquier mal. ¿Lo entiendes, Mel? No son solo adornos. Uy, entonces es muy importante que encuentres a Estrella. Entonces, la buscaré. Nada. Yo te ayudo a buscarla. Creo, creo que ya la vi. Ya la vi, Mel. Voy por ella, voy por ella. Voy por ella. Sí, pues seguiré buscando. ¿Qué te pasa? Es que me lancé por la estrella y no la alcancé. ¿Cómo es que tú la has visto más que yo? Oye, oye, ¿qué está pasando aquí? Sí, ya se iluminaron los adornos, pero aún no aparecen mis regalos. Ah, sí, es cierto. Ya estoy lleno de todo. Sí. Las niñas, las luces, las carchas, las guirnaldas. ¡Wow! Está genial. ¿Y la estrella? No está. ¿Y tus regalos? ¿Estás pintando los regalos? No le puedo creer. Tienes que necesitas más ayuda. Sí. Debo ir por alguien que te enseñe sobre la estrella. Iré para el maestro Gólez. Él sabe de estrellas. Sí. Voy a ver. Voy a ver. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte pipiñar. Casi la alcanzo. Oye, ten cuidado. Casi me caes encima. Pues ya estoy buscando mi estrella. Esa estrella es mía. Ya la vi primero. Es mía. Es la estrella de Belén. Además, tú traes muchas estrellas en tu gorro. Dame una. No te voy a dar ninguna, niño. Carnalito, esas no son tuyas. Son mis estrellas. Además, tú no sabes para qué sirven. Pues, ¿para qué? Solo sé que son muy importantes para que lleguen mis regalos. Pues, claro, carnalito. Tú no entiendes un por qué y un para qué. La estrella nos guía. Nos cumple los deseos como las estrellas fugaces. Las estrellas con cinco puntas siempre van a representar al ser humano. Es el símbolo sagrado de la armonía. Recuerda, la estrella guió a los aventureros al norte. Y es también importante porque es la estrella quien guió a los reyes magos en la búsqueda de Belén. Por eso es importante, Mer. Ay, si esa estrella guió a los reyes a Belén, es muy importante que la ponga en mi árbol para que lleguen mis regalos. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó, carnalito? ¿Sabías que los regalos que dieron los reyes magos no eran juguetes? No. ¿Ni videojuegos? ¿Cómo? ¿Ni nada de eso? Es imposible. Los regalos que trajeron representaban la fe, la abundancia, la espiritualidad. O sea, hace la unión familiar. Uy. Y me encantaría que mi familia estuviera toda unida. Exacto, ya entendiste, mijo. Sí, es mejor que un regalo. Eso, 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 eso es la Navidad. ¡Sí! Bueno, ya entendiste, carnalito. Pues entonces hay que buscarla. Oye, creo que está allá arriba. ¿Es verdad? A ver, ayúdame a alcanzarla. Ponte ahí, a ver. Ay, ay, oye, pesas, pesas, oye. ¡Ay! 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 Me callé encima el maestro. Sí, sí, lo vi. Pero mira, está regresando la estrella a su lugar. Sí, y es hermosa. Sí, es cierto, es hermosa. Sí, y está llenando todo de color, incluyendo los regalos. Esperemos no se escape de nuevo. Solo se escaparía si tú dejas de crear los milagros de la Navidad. No, ya entendí que lo importante de la Navidad no son los regalos, sino estar feliz y con toda mi familia. ¡Ay! ¡Qué tierno! Sí, y solo tengo una cosa más que decir. ¿Qué quieres hacer más? ¡Ay! 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 No, ya está. No, ya está. No, ya está. ¡Ay! Gracias por ver el video.